Durante la entrega de recursos del programa que impulsa el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de la República a los 570 municipios del Estado, el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, Enrique Arnaud Viñas, anunció que 180 millones de pesos que conforman el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social beneficiarán un total de 30 municipios con obras públicas como lo es agua potable, iluminación y alcantarillado entre otras. La entrega de las cartas de autorización de crédito por 180 millones de pesos del Fondo Banobras FAIS para 30 municipios de todas las regiones del Estado. Hemos calculado y distribuido oportunamente los recursos del ramo 28 por un monto de 871 millones de pesos, del ramo 33 mil 141 millones de pesos. Asimismo, es importante destacar que el Estado aportó recursos adicionales durante los últimos cuatro años por 2.221 millones de pesos en inversión sectorial y 520 millones de pesos en mezclas de recursos mano a mano con los municipios. De visita a la entidad, el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, indicó que se han destinado 700 millones de pesos para renovar la infraestructura hidráulica en 28 municipios de Oaxaca para realizar 181 proyectos. Puntualizó que el gobierno federal invertirá en el Plan Estatal de Infraestructura de México un total de 1.6 billones de pesos para la región sur-sureste en distintos rubros del plano de infraestructura. Por eso en Banobras hemos logrado a lo largo de este tiempo disminuir en cerca de un 36% en promedio nuestras tasas de interés. Y eso se ha traducido en beneficio precisamente al usuario y en una disminución del servicio de la deuda que ustedes tienen que ir pagando por este recurso que el día de hoy se está entregando. Hace aproximadamente dos meses estuvimos con el gobernador Gavino Cuen impulsando un programa de saneamiento y de mejora de la red de agua de 28 municipios del estado de Oaxaca, en un programa en conjunto con el Banco Mundial en una inversión de cerca de 700 millones de pesos para mejorar la infraestructura hidráulica, la red de agua potable que tenemos en 28 municipios del estado de Oaxaca. Hablando ya a nivel nacional, el Plan Nacional de Infraestructura tiene un gran compromiso con la región sur-sureste del país, en donde se van a invertir en este programa que lleva el presidente de la República cerca de 1.6 billones de pesos para la región sur-sureste. Esto es un millón de millones, 600 mil millones de pesos para la región sur-sureste del país en distintos rubros del Plan Nacional de Infraestructura. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. MBM Televisión de Infraestructura. MBM Televisión de Infraestructura. Gracias.